En este vídeo os mostramos cómo se monta el diferencial trasero. Procedemos al montaje. Colocaremos todos los tornillos de fijación del diferencial trasero. Una vez tengamos todos los tornillos presentados con la mano, comenzaremos a darle el par de apriete. Llegados a este punto ya tendríamos el diferencial trasero montado. Procedemos a instalar los tornillos de fijación del cardan. Recordaros para los que sois nuevos en el canal, que yo llevo montado atrás cardan, en vez de mocinética como lo llevo delante, porque al llevar el coche levantado más 3 centímetros con la mocinética, me surgían vibraciones en la franja de los 100 aproximadamente. Con el cardan trasero, al poder extenderse más en longitud, estas vibraciones no son presentes. ¡Gracias! ¡Gracias! Con la ayuda de un destornillador para bloquear el giro, daremos el apriete final. Ahora procedemos a montar el paliar derecho, pero antes vamos a colocar un poco de silicona en la junta que lleva una tórica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Repetimos la misma operación para el montaje del palier de la rueda izquierda. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Para los que no lo sepáis, el modelo Niva lleva detrás frenos de tambor y es primordial llevarlos en buen estado para un buen tacto de pedal en la frenada. Si hacéis 4x4 con muchos vadeos, limpiar con frecuencia los tambores y mordazas traseras de forma preventiva. También lo agradecerá el freno de mano. ¡Gracias por ver! Y ya por último montaremos las ruedas. Deciros que desde el 2005 hasta el 2017 he llevado siempre la Smooth Terrain en 215-75 Radio 15. Es aquí la razón porque yo en mis 151.000 km que llevo actualmente he necesitado más mantenimiento de la transmisión que otros usuarios con el Niva. Si le queréis dar la prioridad al coste del mantenimiento, os aconsejo que circuléis con la medida original del Niva. Ya sabéis que el amigo Maxim de Retro Carry Shop nos hace un 7% de descuento en todos sus productos con solo acreditar nuestro código arroba carlosnivamanía. Visita su tienda online en Instagram. Si te gusta el contenido de nuestro canal, suscríbete y activa la campanilla y déjanos un like. Y no olvides de dejar tus comentarios aquí abajo.